soy Tizo, hola soy Tizo, bienvenidos a un nuevo directo en Twitch, directo que resubiré a youtube con Counter Strike Global Offensive, igual que ayer, que se oye por ahí, la tablet que la tengo ahí, a ver, sí, vaya bot que teca, bueno venga, vamos al lío, ayer hice un directo mostrando cuatro mapas de bomba y hoy los otros cuatro, porque hay ocho actualmente en junio de 2019, no sé si ayer dije agosto, junio no lo sé, venga vamos a los líos, que es poner el vídeo, yo no digo el vídeo, pero bueno vosotros sí, lo veis completo, y empezamos, son cuatro mapas, como he dicho, el primero de ellos caché, el primero vamos a ver las peores jugadas, bueno, el orden correcto sería la peor ronda que según yo he creído, las peores jugadas, la mejor ronda, yo creo también, y las mejores jugadas, bueno vamos a ir viéndolo, esta granada y en la otra esquina, la han sacado de un mapa de estos entrenamientos, está bien, se la tiras bien, dejas todo en medio y salgo, me asomo y me matan, duro no hay menos continúa la ronda, ah no, pues ya se me ha quedado jugada en la primera ronda ronda 2 también muere por clutch minis ahí dejo de estar pasamos a la ronda número 3, por ahora ronda muerte, muerte ronda, ronda muerte, muerte ronda mi compañero también, joder, Mohamed Binani esa ronda se va a dar bien en Sonic por suma ni nada, ni nada estoy intentando acceder un mechero ahora porque yo fumo a quien no lo sepa, porque no suelo mostrar mucho mi cara alguna vez sí, pero ahí sigue en Sonic 3 a 3, ronda número 7 creo que por ahora he muerto todas las veces luego lo vemos vamos a poner, me asomo por ahí despacito en Mohamed Binini este va a saco vamos a ver a Master ronda 8 se lo han matado unas después de matarme a mí, sí ronda 9 no, no, asomo no, estoy ahí en medio de Nevermore Erdang me dan encima va a ser otra vez yo que vengo ahí me he encargado de ese ser me he encargado de uno y me voy me alcoquine ahí va con otro compañero Luis Minister yo detrás de un humo y ahí dentro del huequillo me mata era la ronda número 15 última ronda medios de terror nosotros de FT esta es la ronda 16 es la primera al revés al revés de estamos de terror estamos de la guerra y a la soma inalguida ronda 17 ronda número 20 nunca más a ver si un Sonic ahí pasa un compañero y bueno, voy a derrotar yo un compañero pasa pero yo me quedo en el intento ronda número 26 14 11 vamos ganando quizás yo ahí muero y sería mi compañero solo contra el 4 14 12 me parece que he puesto ahí me tomo y luego mi compañero esta es la que creo que hemos visto al principio ronda 29 28 de 30 15 12 Medinami ahí con la 1 y la última muerte te imagino 15 de 13 que somos vacas bueno, hay una última 15 14 se fide todo me aniquila fue una ronda morrando 14 16 y 23 muertes casi morí en todas 15 kills y no 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 29 morí en todas menos una 20 kills nueva asistencia y 57 puntos muy bien esa ronda en cuanto a también fueron 30 16 14 que es ganar por lo mínimo vamos a ver las mejores jugadas de este mapa caché mapa 1 de 4 esta ronda es larga primero la que yo creo que sea la mejor ronda porque creo que hice un ace una de en el anterior o en este y una para mi parte que es mi primera ace que yo deseo me voy a bajar me hizo diversión mientras mis compañeros van corriendo a no estar aquí ahí hay uno los otros están varios tengo uno ahí y me voy a matar uno de mis compañeros yo siguen todos a los otros dos de mis compañeros y los como hemos atacado de nada están mayormente para allá y entonces yo me vengo corriendo a ver la bomba tres contraabones me quedo por ahí pim pam pim pam por ahí muere este se va por el otro lado pero yo me he puesto detrás de esta caja cosa buena y el otro está muy lejos lo que me da tiempo se pone a tengo esa suerte el cuarto y el quinto pongo bomba y un ace yo creo que es la mejor jugada de la que tengo constancia y coja la WP en toda mi historia luego la veremos también otra vez repetida en estas que son las ahí el primero que mato mate bastante 10 más esos 5 creo que ponía 15 antes o más el segundo en la ronda número 2 en la ronda número 2 casi loco un poco dos más dos más mérate tengo que matar otro para compensar la tres que parece que no ha matado a nadie míralo míralo y aquí creo que ya me mata ronda número 7 bonita arma por cierto tiene me la llevo sigo con la ronda número 7 y dos en esta ronda muy bien creo que van los 6 ronda 9 con la escopetilla baja si le llego a dar al otro con la escopetilla ronda 10 me queda ahí una zona y a este con la granada de antes un poco ronda 12 esto me lo pillo de espalda esta arma es ronda 13 que te parece ahí viene uno no me pierda me pote pasa y se acabó ronda 14 la siguiente y además el timing estaba recargando era todo mía llevaba la bomba 7-7 8-7 los cambia mi compañero planta y me cargaba ese del fondo meto uno y el otro ya sale y me mata y el decide bajar pero bueno si hubiera subido a lo mejor por detrás muy rápido la segunda me mata la jugada que he conseguido no me mata no se quedara seguido se me cortara no se me corta espacial seguro y la cortara no si le corta aquí es cuando ya llego planto Este me lo sacan cuando plantas Y aquí ya es cuando El triple Ahí yo con eso te voy mirando para el otro lado Ahí se pasó él, él cree que no hay nadie Y mientras viene este Suerte Estaba ahí esperándole En la ronda 24 también planté Cuando íbamos 12 y 11 Y me parece También me parece Este me lo cargué Buena parte de nuestra Y quedamos conmigo 14 y 16 Con 20 kills 5 más Y con esto pasamos al segundo mapa Que es uno de los que son relativamente nuevos El mapa Vertigo Vemos la peor ronda mía La ronda 5 Según he visto A lo mejor había alguna peor Si esta es bastante mala Me tiro aquí A ver la verdad Salió y me mata Si bueno si llego Si, 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 si Miren Para acá, para acá Vale, ahora Y con esto Pasamos a ver las perejugadas De este mapa Vertigo Yo creo que alguien De los del otro equipo Tenía igual Hat de estos Que te ven Donde estás El sentido de que Nos encontraba muy fácil Que te ven Que te ven De mis compañeros Que se separaran Ah no Se lo decía por voz Porque cuando alguien Tiene Usa ese tipo de hack Que Ahora Esto se ve Porque al grabar Se ven así Las partidas El sabe donde están Si tu compañero Si tu Os separáis Que puede ir a por todos El que lo use Ir a por uno Si van todos juntos Pues va Por el grupo Y hace Tac, 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 tac Y uno detrás Y uno detrás Pues cuando nos separamos Cuando empezamos a A ganar Casualidad No lo sé Creo que era ese El confinete este Aquí vamos a Kick player Uno Unos nombres Es el títico Es el títico Silver 2 Noob 2 noob Este, este Este es el que digo yo Que sabía Donde Que creo yo Que sabía Donde estaba No sé si alguno más Pero ese me resultó Ultra Eso no quita Para que yo sea Tan manco Que haga esto Llego la bomba Me muerto Me suicida Inútil La títica Si me muerto Este Mira Estoy ahí En el humo Bueno Aquí me veo Aquí me veo Aquí me veo Mata El táser Mata Primero uno cuchillo Y otro con el táser Otra vez con el cuchillo Aquí me matan Aquí me matan Todos me matan Aquí morí Y me matan Aquí me matan Encantando la parte No me matan Quit a slayer Otra vez Nos va a aparecer Esto no puede ser Y aparece Y te mata Más normal Más inovar Más inovar Más inovar Más inovar Más inovar Tengo el certifico ese La que moría Este Nosotros tenemos No mira Aquí ya lo habíamos perdido 13-14 Muy reñido Esta también Este mira a los dos lados Y de hecho se la ha colado Mi compañero Si tiene eso Indica que no se ha Si no hubiera Ido a por ver Y con esto La perro girada Vamos a ver Las flores La cosa 16 También por la mínima Y si no Morí Bastante 18 kills Pero muy bien La discusión Esta asistencia 50 puntos Bueno Cuando se hagan así 16-14 Pues se hace mucho El punto Lógicamente Y vamos con las Mejores Jugadas Bueno Primero la mejor ronda De este mapa Vértigo De los compañeros Tramados Por ahí Para esta diversión De la cadena No se hagan A su solo Mis compañeros Se me dio A atacar A por él Entonces Se consigue Esa parte Seguirá Bueno Un de mis compañeros Otro recoge La bomba Y como Se ataca A uno Va a subir ¿Todo bien? He enviado la bomba El bomba está en contra Los terroristas ganaron ¿Cuánto hemos tenido? A lo mejor me equivocaba, le reporté A lo mejor le reporté si Me asesino Así porque son las... La... La mejor jugada O la que vamos a ver ahora Las mejores jugadas de Vertigo Empezamos en la ronda número 1 Que me estrené Con esto por aquí Taca, 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 encima lleva la bomba Buena suerte A mis balacés de pistola Ahora la ronda 1 Ronda 2 Yo tengo un arma mejor debido a esas dos muertes Que este, taca, taca Y era el último además Un ron 1 contra 1 Estaba la bomba y me fui de pareja 4-3, ronda 8 Estuve un tiempo sin matar a nadie Más seguridad Igual que en la misma posición casi que la primera vez Un ron 1 Un trozo de f1 Arriba, abajo O sea, este mapa tiene dos Unos por cada lado Ese tipo Con las cabelas así Ese trozo digo y luego el del otro bueno, estamos viendo las mejores jugadas del pérdigo, ronda 12 en ronda 13 entonces ahí va a matar más parece que lleva la puerta que lleva la mano después me había visto, sabe dónde estaba me ha matado, lógicamente me lo cargo, le di en toda la cara cojo ese arma que es igual que la que tenía ronda 15, 6-8 y ahí creo que lleva la bomba, ¿no? no, la bomba está por acá 3 contra 1 no, está ahí, lo oí y me lo cargué con esto cambiamos de bando ahora somos terror ronda 16 mata a mi compañero con la bomba cojo la bomba y ahí es cuando me tiro ronda 17 coloco la bomba pero le matan a él también ronda 19 ese va a asomar es que le está esperando ronda 21 hay bastante vídeo digamos ronda 22 casi 1 por no, porque son 30 son las que jugamos pero 19 de 30 casi 1 por la bomba ahí la plantaba, perdón ronda 23 que se que no somos ahí mucho de la a ver es la cuchilla fue la cuchilla un blister roc de 29 14-14 mi igualada ahí tuve bastante suerte que dispare y me lo cargué y ronda 30 de 30 de la ronda que salió pero al final sí al principio aquí aparece otro chaca chaca entonces ganamos la partida muy atiqui pasamos al tercer mapa 3 sí esos 4 como decía un sitio bueno los marcadores ya los comentaban 18, 7, 19 y 50 y tantos mapa número 3 también de los mapas nuevo mapa rubí un cuarto mapa ya lo veremos y esto como indican espero tener una granada parece que voy a ir para allá tirado esa granada me asomo por aquí parece que voy a ir para allá porque eso somos uno no, no se suman ahí sí eso somos el que estaba allí quiere matar esta era la roca número 3 y ahora vamos a ver las peores jugadas bueno vamos a ver los jugadores android lo pone sí 1112 sub luego lo veremos globinoid todos son android globinoid y cosas de esas aquí me mata mi compañero el globinoid este va conmigo me muestra por detrás como habéis podido ver este si era del otro equipo que me asomo yo ahí arriba y me mata porque sabe yo era terror que raro android no me importa 6 hay una forma mi lotus ah se lo cargan el problema me mata el ami y luego la WP la misma jugada aparece con otra arma ronda número 10 ronda 12 parece que en este mapa también muero bastante y por ahí parece que hace también que me encuentro de la mano de 10 en la ronda 18 18 y vamos perdiendo 11 la ronda 20 ya se que pasó en esta partida que hacían todo el rato esa jugada venís aquí hicimos una recuperación porque no es por darme mérito pero me di cuenta un poco de esos al otro lado y al venirme aquí cuando atacaban aquí alguna vez se lo conseguían el 13-13 el ronda 27 fue también muy difícil pero en en el otro lado le queríamos cortar con facilidad entonces íbamos compensando aquí aquí vemos antimateria que van a matar a perder están atacando otra vez en el 16 13 al final conmigo retiramos el rosa y ganan que estuvo muy también bastante difícil el team que no está mal una presencia y ahora vamos a pasar a ver si no es la mejor ronda que queráis bueno quiero que veáis todo pero esta es para hacer emersión aparte como el ace de antes porque estuvo muy bien vamos a ver para eso ah no no es no es no es la que yo he pensado otra vez para ver por el otro lado y yo me quedo ahí minando granadas ahí por el humo no me ven y me son aquí parece que creo que viene llevo yo la bomba no no viene nadie y me interno por aquí por la izquierda por la derecha mientras los compañeros están atengados por la izquierda viene un compañero a apoyarme y ya me voy internando por ahora estamos 5-5 el compañero entra y otro al otro lado que yo intento matar recargo y digo me voy a poner lo cargo mientras mi compañero ha matado creo que el de fondo creo que quedan dos no está no hay uno a la derecha entro me lo cargo viene a la derecha y saca no hace falta por ejemplo una jugada esta la verdad bueno y vamos a ver las mejores jugadas ronda 1 me estreno con ese y con estos dos que lo hemos visto antes en esta primera ronda no está mal el skill ronda 4 me ha dado que está ronda 4 me cargo a 1 y cuando marco creo que arriba aquí pongo la bomba en la ronda número 5 o 5 como me queda decir ronda 8 me cargo a 1 creo que ya un poco más y pasamos a la siguiente ronda que es la 14 no me acuerdo que esa soma le vi y con eso pasamos a hacer el DFT el DFT por la mínima contra uno la RET el DFT me estreno por lo menos con la pistola ronda 19 está Android que creo que va a morir en toda la cabeza que arma de cerca es muy buena la misma ronda 19 me cargo a uno que viene creo que hay otro al fondo no sé si en esta o en la siguiente porque se repite esta jugada atacaban siempre por ahí me quedo aquí esperando y creo que luego me he cargado otro más ronda 21 un par de veces aquí que tuve ni sabía que estaba ahí ronda 23 el mismo casi lo mismo que antes pero ahora el otro me lo está esperando pero yo me voy a echar un poco más para atrás me vuelve a esperar ahí y este se ha olvidado de mí mira de espaldas era la misma ronda la 23 ronda 24 este me lo encuentro que me acuerdo que cuando estuve a por ahí y mira y ya se queda la bomba ahí 12-12 hasta aquí esto va a estar empatado luego ya como ahí ahí fue yo sin saberlo y le hago la de antes esta es igual que la de la 23 para allá y no miran aquí a ver si hay alguien primero limpia antes de meterte para allá ronda 26 y muy parecida al cambio que me ha quedado ahí hay uno y creo que en el fondo aparece un 3 y no se encuentra ese y le hago al otro pero ese ha sido mal y se ha esperado a que su compañero acabara y luego ha entrado él misma jugada que antes casi hasta ahora la edición no y mis compañeros y con esto ganamos 16-13 como decía antes 21 kills por mi parte una asistencia 19 muertes una troneta una ronda y a 20 un pará un cubito queda el tercero de 4 vamos a pasar a la última y aprovechar la nueva mapa y beber algo un poquito un momento me había quedado ahí el cuarto mapa es overpass vamos a ver la peor ronda la 17 según yo y luego las peores jugadas mejor ronda y mejores jugadas y empezamos en esta ronda que no se por qué he grabado lo del tiempo de espera estamos hablando comprando esto me pasó también el vídeo de ayer igual en vez de editarlo lo mismo idéntico creo que he dicho que este vídeo va a youtube mira aprovecho para beber sonidos en directo en vez de y empieza no va a durar mucho porque va por la P dependiendo de donde vaya el cartel creo que cuando llegue la S a la esquina creo que me tiro por ahí tiene una granada altirada porque me mata y se acabó la ronda y pasamos a las peores jugadas la primera ronda mamacha ronda número 2 también muera ronda número 4 de las peores jugadas vamos a mi big motherfucking diesel como va con esta me ojo espero a mi compañero aunque le oiga también se lo carga la cabeza se carga pero luego a mi otra me ojo es mía me ojo con una au si tiene toda la pinta de saber donde está la gente ahora no lo habías fijado hasta ahora pero bueno yo soy muy paranoico va detrás de mi ah no que este es otro los baloguas los baloguas me está esperando pero esperándome big motherfucking este no no lo espera este asoma la gente me ha tomado me ha tomado se mata no es así pero pero el 20% de la baloguas ya no puede ver porque ya estamos bueno a mi que están llorando ya mira con el taser el jugador de taser guapo espera vamos que si me estaba esperando vamos que si me estaba esperando otra vez el baloguas la delito no es un límite de tus compañeros no es un límite la delito no es un negativo como he visto antes bueno el otro es un límite de cargar este no tiene manía porque va todo el rato por mi pero con esto sacamos las peores jugadas el muerto 14 veces muy bien vamos a ver una tonta última buena y lo haré y lo haré y lo haré y lo haré plantado no sé qué tío pone el tío o lo leemos otra vez vamos a ver la mejor ronda de este mapa como hemos visto cuarto último overpass tiro para B con el cuchillo para que me apague no se lo cargué es la ronda número 3 muy al principio aquí sí un par de jugadores bueno ahí está esas dos granadas están bastante con la de humo cubro la derecha mi compañero de ocasión era meterse ahí en canales por el por el por el tunelito y no nos encontramos siempre me leía por el que me encarga la primera aquí uno a uno yo he matado uno ellos han matado uno me vengo para acá agro la puerta y están tengo las otras que están arriba y otro mal que me encargo dos dos aquí me ve pero hay pero ya me ha numbers hay bastante suerte doble kill ya me ha resultado cuatro kills Queda uno Pero me hice otro Aquí 4K Que tampoco está nada mejor En la ronda número 2 Y empezamos con las mejores jugadas Ronda número 2 Con la escopetilla Cargo a este A este me acaba de enfrentar Y casi me hago un truco Porque ya está La ronda número 3 La que hemos visto antes Imagino se cortará Y se verá en esta otra muerte Y veremos las dos últimas Pasamos por ahí 4K Murray ¿Qué pasa? Vamos a la ronda número 4 La siguiente Ahí salgo de un humo Me voy para atrás mejor Porque No sé cómo me ha quedado La vuelta y la encuentra Este otro me lo cargo Y ya al fondo Me mata Ronda número 5 Aparece este No sé dónde disparaba Pero he tenido suerte Siguiente ronda La 6 Que también parece que Está oportuno Detrás está mi compi Me quedaba poco rate Ronda 7 4-2 No voy a poner Y cuando se da la vuelta Ya es demasiado tarde Ronda 9 O 8 Ronda 8 Ronda 9 Veo como mi compañero Muere Digo Ahí tiene que haber uno Vamos a ir con cuidado 7-2 7-2 Que vamos ganando Se complica un poco la cosa Aunque sí que ya tienen un bot 9-4 Ronda número 14 Ese que se asoma Hacía suerte Muy rica Ronda 16 Cambiamos de bando Y pongo la ronda En la primera ronda Cuando vamos a pistola A ver si hay algo más Creo que no También plantamos Y ahí estoy defendiendo Un par de Taka-taka-tanga Me lo canso Ronda 20 13-6 Podemos aparecer La de antes Pero me interno Un poquito más Le quito la vena Creo que he llevado La misma Dos veces he hecho En este video creo Ahí está Sacando desde abajo Ronda Número 22 Este que asoma Este que muere Que esta escena Tendría que ser La bomba plantada Ahí Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito De hecho soy yo Mejor Ah 6-16 Outro Como siempre El último Suscriptor Es H-A-Z-A-R-R Muchas gracias Por seguirme Y a todos los que habéis visto Este video Vienen en Youtube O en Twitch Pasaros por el Otro canal Si estáis en Youtube Pasaros por Twitch Si estáis en Twitch Pasaros por Youtube Y por la página web www.stiotizo.info Ahí también tenéis Todo de tal Pues nada más Muchas gracias Lo dicho Y nos vemos En próximos Vídeos Hasta luego Gracias por ver el video Dale al me gusta Comenta A tus amigos Y en los comentarios Pásate y comparte El resto de videos Del canal Sígueme En las redes sociales Y suscríbete Muñecosol Propagar La palabra De la tiza Bye bye Y hasta luego Un ratito Chau